Me sorprendió muchísimo cómo todas las diputadas y los diputados que formaban parte de la Comisión de Discapacidad, más allá de las posiciones ideológicas de cada una, la voluntad de llegar a esos consensos, porque realmente todo lo que hace referencia al avance en derechos de las personas con discapacidad, en eso estábamos todos de acuerdo y creo que se debería recuperar ese consenso porque las personas con discapacidad se lo merecen.